Desde tus oídos hasta tu corazón, corazón vibra. ¿Qué tal si llamamos? Bueno, llamemos al Instituto Milfón. Él debería llamarnos, ¿no? Porque si hacemos el labor en que vamos a pedirle el estudio. No importa, siempre lo llamamos nosotros. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué hubo? Max, sí siempre lo llamamos porque usted mejor no nos llama. Verdad, sí. ¿Mañana nos puede llamar, Maxito? Sí, pero por cobrar. Te voy a echarle minuticos. Uy, pero no es el Instituto, sí. No, sí es mal lichigo. Voy a hacer una perdida y ustedes me... Lo que ganó en la foto, lo perdió con lo lichigo. Sí. ¿Don Lichigo tiene investigación? Llamada internacional. Claro, David. Hablando de lo ñe, ese término que utilizó Max me parece ñe. ¿Cuál? ¿Cuál? Déjame una perdida. Déjame una perdida. Haga una llamada perdida. Yo sé que lo usas mucho, pero me parece ñe. ¿Pero cómo se usa una llamada por... Pues cuando uno... No, pues sí, hágame... Pero es hágame una... Déjame una llamada perdida o algo. Pero a mí lo que me parece ñe es decir, hágame una perdida. ¿Qué conste? Ah, el tono. Es que el tono lo cambia todo. Por favor, me haces una llamada perdida. Por favor, me haces una llamada perdida. Una llamada perdida. Y es la de David. Por favor, me haces una llamada perdida. Esa es. Bueno, gracias por llamarme a esa sugerencia. Bueno, pero también para que termine su investigación. Ah, recuerda, David, el título de la investigación que iniciamos puntualmente a las 7 y alguna cosa. ¿Qué conste que son actitudes mañés? No actitudes pobres. No tiene nada que ver... No. No tener... Pues, ¿cierto? Billetes. A no tener clase. A no tener gusto. Clase. Eso. Actitudes agravantes que lo hacen un mañé. Un extra. Para terminar esto... ¡Extra, extra! Por favor, le cuento de qué se trata el extra. Mañé, gargajear y escupir en la calle. Uy. Eso es muy mañé. Muy mañé. Dios mío. Fuera de cochino, mañé. Muy mañé. ¿Así sea un jugador de fútbol? No, pero no sé. Por eso es que la gente escupe en la calle. Porque ven que los jugadores lo hacen en público. No. ¿Y el jugador qué debía hacer? ¿Tragarse el... O que el aguatero llegue con vasito. Porque es que con ese ejercicio y de todo es... Empieza a producir mucha salida. Exacto. ¿Y qué hacen? ¿Se lo tragan? Porque aquí vayan al baño. Sí. O que tengan un tarrito en la tapa de la taloneta. O que esperen a que la cámara 3 esté apagada. Claro. Que pidan tiempo. O que se tapen con la camisa. ¡Quita cámara! ¡Quita cámara! ¡Tiempo! Tengo gargajo. Eso sí. Tiempo. Que pidan tiempo mejor. Bueno, pero ellos... Igual, pues ahí. Pero uno en la calle y caminando y al señor del lado gargajeando, escupiendo y casi le cae a uno en el tenis. Muy mañé. Gas. O que uno vaya caminando y se encuentre un gargajo estirado. ¡Gato! ¡Oh, Dios mío! Actitudes agravantes que lo hacen un mañé. ¡Nie! ¡Nie! Top número 5. Gritarle al mesero. Eso sí, es muy mañé. Muy mañé. ¡Ey! Bueno, está bien. Yo empiezo a hacer ese ejercicio con el brazo. Entonces empiezo a hacer como la bola. Yo... No, qué boleta. Ah, eso así. Yo también. Hasta que alguno del mesero le avisa al otro. Hay que pispiarlo. No, hay que levantar discretamente la mano a altura media. No sean exageros. Pero hay que menearlas y el mesero ya lleva tres veces entrando al salón y nada que lo vea uno. Sí, claro. Y toca hacer la bola. Oe, oe. Cuando usted está con varias personas en la mesa y le dice, si somos diez, los diez levantemos las manos ya que nadie nos mira. Eso sí, sí. Sí, sí, pero gritar y tratar mal a los meseros es porque usted es un mañé. ¡Nye! Actitudes agravantes que lo hacen un mañé. ¡Nye! ¡Nye! Top número cuatro. Comprarle a su hijo recién nacido, mameluco, tallita cero, de su equipo local de preferencia y postear la foto en Face. Eso es muy mañé. Muy mañé. Tienen que dejar que el niño escoja su propio equipo. Sí, sí, sí. Pero de una vez. Claro que el niño lo escoja libremente. Yo y sus papás que empiezan es por la influencia del color. Entonces, ¿cuál es tu color favorito? El azul, ¿cierto? No, no, no. Muy mañé. Muy mañé. Simona, ya digo que es un mejor colorito y del azul. ¿Qué problema en esto? Ay, tú ya vas perdiendo hoy, papá. Bueno, pero por colores sí, pero ya salir con mameluco de... No, no, no. ¿Del Real? No, no, no. Sí, cualquiera. 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 Del Tolima, del Real, de, no sé, del Ibagué, de la Guajira Independiente, de fútbol club. Cualquiera es muy mañé. Cualquiera. Muy mañé. Actitudes agravantes que lo hacen un mañés. ¡Nies! ¡Nies! Top número tres. Decir mañés. Por ejemplo, ¡ay, qué mañés! Eso sí. ¿Hay que mañés le hace a uno mañé? Mañés. Sí, sí, sí. O sea, que uno le dice mucho mañé. Muchas veces es muy mañé. Actitudes agravantes que lo hacen a uno mañé. ¿Cuál iba? El tres, creo. Bueno, ahí voy. Criticar la orientación sexual de alguien. Déjelo. Si alguien hace su mañé. Es su jopo. Uy, eso sí, de verdad, pérdidas horribles. Sí, es súper mañé. ¿A estas alturas? No, 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 déjese. Sí, re que te... Mira, aquel tan tan maricón. Muy mañé. Mañé. Muy. Muy. No, no, no. Es que eso... Es que es amigo del ejemplo, Maxito. Eso lo pone en el siglo XVIII, pero el más mañé del siglo XVIII, pues, ¡eh, qué mañés! No, 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 muchas... En fin, actitudes agravantes que lo hacen un mañé. ¡Nñé! ¡Nñé! Top número dos. Hacer chichí en poste urbano con transeúntes alrededor. Mañé. Eso es muy malo. ¡Manchite perro! Es que no me aguanto. Sacarse el pipí en público. ¡Chite perro! No. No me aguanto. La vejiga. La vejiga. Toca aquí. No, no, no. Toca aquí. Es que soy hombre, voy a hacer pipí. ¿Puedo? ¿Por qué puedo? No, no, no. ¡Manchite perro! No, 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 mañés, mañés. Horribles. No. Además, un poste no tapa su alrededor, ¿cierto? Por ahí 280 grados se le ve el pipí, más o menos. Actitudes agravantes que lo hacen un mañé. Hay un extra antes del primer mañecido. ¡Extra, extra! El Instituto Milford nos está dando guías. Por favor, dejemos de ser mañeses. Por favor, mandar porno. Ah, yo ya dije el extra, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí. Este es el extra. Ese es el extra. Mandar porno cochino en grupos de WhatsApp. El que lo manda es un mañé. Un mañé. El que lo disfruta, pues no, se salvó. Pero el que lo manda es tremendamente mañé. Mañé. No, no, ya hay uno explícito. Pero si ellos no lo mandaran, no habría quien lo viera. No, pero ese personaje, pues bueno, tiene la corona de mañé, pero quizás hace una labor social para los que, pues, no logran tener su amor seguidas. Y que lo reenvía también es mañé, ¿no? Claro, sí. Si usted lo manda es mañé. 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 Y fuera de eso, se nota que lo hace el amor hace semanas. Semanas. Maxito, que Toño no lo va a volver a enviar. ¿Toño? No, pero... No, pues nada, no está criticando tanto. Dígale que irá por el top. Sí, es por el top, pero menos... Es mañé menos Toño. Toño no manda porno. Que pelle. No, 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 no. Revísese a sí mismo. Si está mandando mucho porno, sobre todo porque lo tiene que buscar. ¿Se imagina en el momento en que el mandador de porno guarda el porno diariamente en las carpetas? Esta me sirve. Tremendo. Este a las diez. Uy, estas estéticas son perfectas para el mediodía. No. Ah, ¿así que es un programa y todo? Claro, porque ¿cómo lo encuentra? Claro. Actitudes agravantes que lo hacen un mañé. ¡Nie! ¡Nie! Número uno. Alardear de su desempeño sexual y revelar la intimidad de la amante o el amante. Los hace muy mañés. Mañés. Muy mañés. Muy mañés. Mañés. Pero muy, muy. Muy mañés. Muy. 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 Yo soy severo. Severo cabalgante. Se llama el que chicanea. Ah, cabalgante. Soy severo cabalgante. Y tiene el botón. Bueno, voy a meter uno acá. El que tiene los dos primeros botones abiertos es mañé. Es mañé. ¿Los dos primeros? De la camisa. ¿Los dos primeros? Uy, me salvé. Ah, ya. Como el alcalde de Medellín. Eso sí, muy mañé. Uno. ¡Ay, David los tiene! ¡Ay, yo solo abro uno! Yo solo abro uno. Ahí están sumando. Si uno no se apunta, si uno se desapunta sobre el primer botón de corbata. Voy a anotar eso. Va a quedar ñoño, ¿no? Qué boleta, David. Mire, la cantidad de botones que tenga sueltos de arriba a abajo es directamente proporcional a lo mañé del personaje. Tengo dos. ¡Uy! Eso lo tengo que escribir. Lo tengo que escribir. Uy, muy bien, Max. Tengo dos botones. Pero todos tapados tampoco. Se ve uno chistoso, ¿no? Claro, ¿se ve uno como Clark Kent? Si son más de dos, ya paila. Clark Kent, pues nada, mañé. Clark Kent no es nada, mañé. Yo tengo dos. El del cuello y el siguiente. ¿Por eso? Porque si somos mañés, maldita sea. Es decir, si yo me apunto. Si yo me apunto. Además, yo soy mujer. ¿Dos está bien? Dos. No, no, no. Ya se me clasificó así, ya somos mañés. Ya, ya. No, señor, porque es que hay gente que muestra hasta la cortada de la apendicitis. No, no, no. Hay gente que lo tiene abierto hasta la cortada de la apendicitis con cadena de oro. Déjeme. ¿Me gustamos ahí el pelo que tengo en pecho? La cantidad de botones. No, ya acabamos, estoy poniendo un tuit. En tus audífonos vibra.